Estamos listos, estamos listos para presentarles la otra faceta, la otra faceta de este, este baile sorpresa. Así es que maestro, todo listo, cámaras, video, acción, baile. ¡Gracias! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Vamos a apoyar a estas muchachas en esta noche en el baile, baile sorpresa! ¡Venga! Ese aplauso, ese aplauso, señores, señores.